Seguro que últimamente con el aumento de los ciberataques en prácticamente todos los sectores de actividad has escuchado la palabra SOC, S-O-C. Este acrónimo tiene que ver, como seguro que ya sospechas, con la seguridad informática y con los ciberataques. En concreto responde a las siglas Security Operations Center, en castellano Centro de Operaciones de Seguridad. Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, acaba de lanzar su propio SOC. Lo define como un centro específicamente dedicado desde el que un equipo de analistas monitorizan la actividad y toman el pulso de todos aquellos eventos que se producen en los sistemas informáticos de una compañía. Su función es supervisar y analizar la actividad en redes, servidores, terminales, bases de datos, aplicaciones, sitios web y un sinfín de plataformas y servicios más en busca de señales débiles o comportamientos anormales que puedan indicar un incidente de seguridad, una vulnerabilidad o que se haya comprometido cualquier parte del sistema. En resumen, no se trata de un antivirus, sino de un centro de infraestructura con un equipo humano generoso y con altos conocimientos detrás, que se hace valer de la inteligencia artificial y otras herramientas de alta precisión para detectar ciberataques y elaborar informes con un alto grado de detalle en el caso de que estos se produzcan. Sería algo parecido al puente de mando de una nave espacial. Quienes levantan los SOC los utilizan para su propia empresa. Los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, suelen tener uno para analizar sus redes y sistemas en todo momento, pero también los ponen a disposición de terceros, por lo que cobran obviamente y así le sacan la máxima rentabilidad posible.